Hola, 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 hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Más fuertes aplausos! ¡El que quiere la plata de Inacluz! ¡El que quiere la plata de Inacluz! Hermano mío Estamos otra vez Aquí en este teatro Haciendo este programa ¿Cómo se llama hermano? Por favor Este programa que se llama Oye tú re coño Es Chapa tu money CTM CTM Ok Estamos otra vez aquí Y no solamente eso Ok Sino que hoy día Tenemos el agrado De decir Que ya no tenemos Un auspiciador Ya no hermano Tenemos dos Dos auspiciadores por fin Dos auspiciadores Las marcas se dieron cuenta Por fin Que están regalándoles Su plata a Willax ¿Qué hacen ahí? ¿Qué haces ahí? Nadie te ve Y hoy día Hoy día Ok Hoy día va a venir Ok Todos nuestros talentos Hermano De nuestra bella fundación Así es Nuestra bella fundación Hermano De actores desamparados Exactamente Improvisadores desconocidos Exacto Que es una Una extensión De nuestra Nuestra asociación De gamers Sin computadoras Exactamente Estamos trabajando duro En eso Para poder apoyar A la comunidad Exactamente Y ellos van a estar aquí Improvisando Participando Jugando Sudando ¿Para qué? Para que ellos se ganen plata No Sino para que uno de ustedes Hoy día Se pueda llevar Hasta 20 mil soles Por favor 20 mil 20 mil Soles Por favor Si alguien gana todos los juegos Puede llevarse a alguien Del público 20 mil hermano A la fecha Hemos ya regalado Casi 50 mil Mangazos hermano 50 mil Mangazos 49 mil 200 para ser exacto Con 33 céntimos hermano Es correcto hermano Y todavía queda mucho por lavar Tenemos No 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 mentira Por regalar Por regalar Por regalar Me he hueviado Me he hueviado El retorno La dilencia No quiero dilatar más esto No lo dilates más hermano Quiero presentar A los bellos talentos hermano Por mi lado Tengo A las bellezas De este equipo Por favor Mónica Torres Que pase Mónica Que pase Merli Moreno Anaí Padilla Y por último La Sonta Que viene Mírala Mírala Más pasarela Hermosa Bella Y por el lado De los hombres Reciban con un fuerte aplauso A Rodrigo Sánchez Patillo Pablito Saldarriaga Ahora viene Emila Cozío Emila Y aunque la gente No lo pidió Viene El cojo Increíble el cojo Yosef 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 Mira Increíble Saluda a tu público Saluda a tu público Salúdalo Míralo Hermano No sé si te diste cuenta Vamos para Yosef Esa escalera Más palestra Parece Sí, 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 sí Está haciendo circo Hermano En Julio Todos han venido A cierre contra hinchas Hermano Porque hoy día Nos acompaña Y ojalá se anima A jugar un par de jueguitos Mundialista Seleccionado Josimar Jotung Está ahí Bien caleta Escontido Ahí está Ahí está Pasa Batería Ha venido toda la familia Todos los amigos Toda la familia Ha venido No Escúchame Va a jugar Algo va a jugar A mí me diga Yo lo selecciono acá Para que juegue Perfecto hermano Perfecto Está convocado Algo va a jugar Convocado para el equipo De CTM hermano Vamos a presentar El primer juego de la noche Para calentar Para ver si el público Entendió Espérate ¿Qué pasó? Creo que acá tengo A ver Este es el juego De nuestro oficiador Este es el juego De nuestro oficiador Hermano Me indican aquí Hermano Este es el juego De nuestro Nuestra segunda oficiador Hermano Por fin Lo logramos Por fin las marcas Es más Está presente aquí El oficiador La persona jurídica Exactamente Han traído una ficha Acá de la Zunata A sentarse Hermano Este juego llega Gracias a INCABET La emoción de ganar Toda la gente vaya Y tire de amor A INCABET En sus redes Juega todo lo que tengas No pienses en el mañana Arriesga lo que tengas Para tus estudios Claro que sí Hipoteca tu casa ¿Qué son las medicinas? Tu hija Se puede quedar sin colegio Que es un mes más Apuéstalo todo En INCABET INCABET Vayan a las redes Solamente quiero decir Que vayan a las redes De INCABET Y denle todo Pongan hashtag INCABET Te quiero Así es Regístrate Anda a sus redes Regístrate Y luego en los comentarios De cualquier foto Ponle hashtag Ya me registré CTM Ya me registré CTM Ya me registré CTM Así es INCABET Trae a Chapa Tu Moni Este juego que se llama No seas sapo INCABET 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 Yo no, yo Yo de verdad que me ofrezco Ok, no seas sapo Esto ya saben cómo funciona Ya lo hemos visto muchas veces Les recuerdo Les vamos a dar una premisa Y deberán desarrollar Diálogos relacionados A la situación Indicada por el conductor O sea, moi Pero Solo usando preguntas Nada de afirmaciones Nada de trabarse Tiene que ser fluido Este juego Vamos a calentar Ah, verdad Si rompe el público Yo doy 200 soles A la persona que rompe el público Se hace reír al público Se hace reír a todo el público 200 soles para esa persona Ok Este juego vale mil No, vale mil no, hermano Este juego No va a valer mil, hermano Este juego es INCABET Así que yo lo apuesto todo, hermano Apuéstalo todo, hermano Yo lo pongo dos mil lucas A que ganaste ya Dos mil lucas Porque el público Se lleve mucho dinero Y 200 soles escalonados Así que talentos Posiciones Posiciones Fuerte aplauso Por ahí comienza CTM Fuerte aplauso Por favor Un, dos, tres, cuatro, tres Espérate Falta uno, falta uno No quiero jugar a esa hueá Falta uno, falta uno Oye Porque el cojo es como Dink Aquí no es Falta uno Falta uno, falta uno Este sitio Falta Goncho, hermano Goncho Ay, Goncho Hay gente Allá No lo presentaron Allá Hasta allá arriba, Goncho No, este ¿Cómo estará ¿Cómo estará el pasado, hermano Que no se ha dado cuenta? Oye ¿Qué? Tú trabajas acá Un fuerte aplauso para Goncho Por acá, por favor, señor Gonchito Claro Como ya subió de seguidores Se cree Acuérdate cuando tenías 10 ¿Cuál 10 hoy? Tenías 1,100 Bueno, 1,100 Ya tiene casi 50,000, hermano Lo que no hizo en 20 años Lo hicimos en un programa La gente Pero la gente quiere a Goncho O no quiere a Goncho La gente quiere a Goncho Hermano Y la primera Mira Esta va de cortesía de mi parte Incabet No sé dónde estás Esta va de cortesía de mi parte La primera premisa Es Apostando en un partido De Quidditch Perú-Londres ¿Ok? Redoble de muslos Toda la gente Porque a la voz de tres Todos gritamos 1, 2, 3 Comienza ¿Me compras una Nibus 3,000? ¿Podría apostar en mi casa? Y se me cae la pelota en la boca ¿Será grande su varita? ¿Le puedo apostar todas mis monedas a Hermione? 200 para Rodrigo 200 para Rodrigo ¿Me recoges la varita? Te la perdono, te la perdono Apúrese, señor 3, 2, 1 ¿Me recoges la varita? ¿Tú viste la película? El pájaro de mi herido, ¿vale? Luego puedo jugar yo ¿Esta es su nariz, Lord Bordenberg? 200 para 8 ¿Cuánto está pagando en cabez? 200 para el cojo Por patero Pregunta populista Te la paso lento o despacito ¿En Perú hay buenos bajos? ¿Se me nota la cicatriz? ¿Me presentas a tu germayoni? ¿Necesitas insignia? Esa es la escoba, esa es alegre de verme Escoba Escoba, ya Ya, ya Mucho con escoba Mucho con escoba ¿Quién dijo escoba? Todos Un aplauso para Mónica Mónica igual acumula 200 mangasos En un paseo de pituco por navidad En los barracones 3, 2, 1 CTM Ah, ¿a qué huele? ¿Ese es Twitter watching man? Puta, ¿a qué niños le damos chocolate a las mangas? ¿En serio me vas a robar? Oye, ¿acá comen Pavo o Alita Brosten? ¡200 soles para Rodrigo! Oye, ¿parezco Barrio con mi polvo del callao? Oye, bueno, lo que está colgado ahí Es un calzoncillo ¿Qué usan de luces acá? ¿No sabes que soy Papá Noel? ¿Qué eres? ¡Ya, ya, ya! Se lajeó ¡Ya, ya, ya! 400 soles para el cojo El cojo se va a la zona preferencial Y se lleva 400 soles 400 soles en zona preferencial, hermano Se lajeó un poquito el cojo Se lajea, se lajea Acabo de encontrar el cadáver de Papá Noel En 3, 2, 1, la gente ¿Dónde lo guardamos? ¿Y ahora mis regalos? ¿Qué es este juguete? ¿Estos son canas también? ¿Tú lo mataste? Dijo ¿Cuántas cosas? 200 soles para el milagran Se lo merece ¿Qué dijo Merlin? ¿Cuánto costará un pelo de él? Si lo trozamos y lo vendemos por kilo ¿Así eran las bolas de Papá Noel? En su velorio nos tendremos que vestir de rojo o de negro No solamente estaba roja la nariz de Rodolfo 200 soles para Rodrigo ¿Y si nos comemos a los renos? ¿Lo enterraron con los renos? ¿Quién dará los regalos ahora? ¿Podrías dejar de manosearlo? ¿Ese panetón o Papá Noel? ¿Cómo queda mamá Nuela? ¿O sea que no me van a traer ni regalos gente concha su madre? Regalo por regalo Regalo por regalo Regalo por regalo Rodrigo se hace Teniendo fantasías sexuales Con los teletubbies Merlin comienza 3, 2, 1, CTM Su antena vibrada ¿Te entra mi pitito? ¿Quieres que te muestre el quinto teletubbie? 200 para Pablo Y un saludo para los chabelos ¿Dónde encuentro su cosita? ¿Puedo chupar la teta? 200 soles para 200 soles por acción ¿Y si incluimos en la orgía a los conejitos? ¿Cobrarán por polvo? ¿Hasta qué hora vas a durar? Hasta ¡Puta madre! ¡Váyanse! Es esa cosa que usted consume que lo tiene así ¡No veas! ¡Pero cómo celebra! ¡Celebra con YouTube! Si no lo conoces ¿Vos lo conoces? ¡Voy no te conoces hoy! Yo tú y yo ¡Ssss! 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 Yo tú y yo ¡Ssss! 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 Son patas, son patas! En un sauna Y desnudos Con Pedro Castillo Eso pasa en breña hermano En breña Sí, sí Siempre va en helicóptero No puede repetir Ya saben Estamos atentos acá Ok En un sauna Y desnudos Con Pedro Castillo 3, 2, 1 CTM ¿Cómo que no eres Completamente rojo? ¡No, Merly! 200 soles para Merly Bien Bien arrancado Bien arrancado ¡Vaya! No Solamente quiere decir ¿Qué pasó? ¡Sú! ¡Emirra! 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 ¡Fumando un pucho! Ok En camisea 3, 2, 1 CTM ¿Sabías que me han despedido? 200 soles para ocho. Escúchame, buena. Eso no es pregunta. Eso no es pregunta. Escúchame, buena. Y si se acabó la pregunta. No, 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 no. ¡Vamos, públicos! Enseñándole foniatría y dicción a... Bad Bunny. 3, 2, 1, 7. ¿Puedes decir... ¿Mamá? ¿Cómo vas a escribir tu última canción? ¿Qué chucha significa? Ok, 200 soles para Merli, 200 soles para Merli. Te sacas ese dildo de la boca. 200 soles para ocho. ¿Tienes algo atascado en el diente? ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Se va. Se va Merli, ok. Mucho se demora ya. Uno se lleva 1,600, el otro se lleva 2,000 soles. Eso significa que en el primer juego, ya desde ahorita, se pueden llevar, alguno de ustedes, 2,000 soles. 2,000 soles, hermano. 2,000 soles. 2,000 soles. Es para pagar tu ciclo de universidad. ¿Qué universidad? Bueno, depende cuál, ¿no? Es para pagar toda tu carrera. Pagar su CMR, hermano, que estás viviendo. CMR, esto podría ser una mención para ti. Ok. Comienzan ahí. Me hice un blanqueamiento anal. Eso es normal. Eso es normal, ok. Eso se hace y lo pueden realizar cuando quieran. Así es. Y me va a quedar... Redoble de muslos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡el público! ¿Quieres ver cómo quedó? ¡200 soles! ¿Que te hiciste un qué? ¿Arde? ¿No contrastará mucho? ¡Oh! ¡200 soles para mucho! No lo voy a permitir, señor, esos chistes acá, señor. ¿Le seguirán llamando al agujero negro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡200 soles para Nahí! ¿Me pasas el dato? ¿Tú también te lo quieres hacer? ¿Tú crees que pueda? ¿Ves si está rojito? ¡Ya! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse, señor! ¡Por primera vez en este juego es allá! ¡Más mil soles! ¡Váyanme ahí! ¡Váyanse, señor! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora toca la hora de fundar la voz! ¡Incabet es la primera casa peruana a dar apuestas deportivas y casino online! ¡En agosto! ¡Incabet cumple 10 años! ¡Premiando a miles de peruanos y están regalando una camioneta cero kilómetros! ¡Pues sí, registrate, Incabet! ¡200 mil en efectivo y más premios! ¡No pienses en el mañana y apuéstalo todo! ¡Ya saben, amigos! ¡Pueden apostar en los eventos deportivos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamérica y muchos más! ¡Para que estés al tanto de todas las novedades de Incavet! ¡Entra a todas las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok! ¡Hacer una apuesta en Incavet es muy confiable! ¿Qué esperas? ¡Ve y regístrate en Incavet.p o en el QR que está apareciendo ahora mismo! ¿Lo ven? ¡Porque sale en el video, pues, Onza! ¡Acá está, pues! ¡No va a estar acá, pues! ¡En el video está! ¡Incavet solo quiero decirte que te queremos todos por ser nuestro segundo! ¡Incavet! ¡Incavet, la emoción de ganar! ¡Ok! Espérate, espérate. ¿No podemos ver la tabla? Por favor. ¿Puedo ver la tabla? Es que quiero que la gente vea lo increíble que está pasando en este momento. ¡Ya Goncho tiene 2.600! Esto pasa al final casi del show, weón. Y ahí nomás, Anaí, 2.400. Merli, 1.800 y los demás. Bueno, el Cojo, 600. Mónica. Pero Mónica tiene talento. Mónica va a subir. Veamos cómo se desarrolla, hermano, el juego. Comenzó dando malos pasos, pero bueno. Este juego es el único juego que tiene el nombre en inglés dentro de este programa. ¡Vamos a jugar! ¡Dance Revolution! ¡Dance Revolution! ¡Dance Revolution! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Semi! ¡Vamos! Hermano, pero... Yo creo que lo sacamos una vez, ¿no? ¡Ah! Ya, Yotun, que venga a jugar Yotun. ¡Ya, que venga a jugar Yotun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que venga! ¡Que venga a jugar! ¡El baile increíble, ah! ¡El baile increíble, hermano! ¡Ahora! 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 Ponte por allá, por pituitos! Ahora sí, claro. ¡Discuilpa que te incomodemos! Por allá... ¡Oye, puta, qué fuerte que es, bro! ¡E claro, qué fuerte, pero... ¡Te dolió! ¡¿Te dolió?! ¡Puta madre! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Mira, está rico! ¡Me causa! Ok hermano, comienza Emilran entonces Ah, latino, ritmo latino El paso más difícil de todo Jotun es el que agrega el cojo Así que te pido mucha atención para poder replicarlo Tenemos a Jotun en la casa Tenemos a Jotun en la casa y todo el mundo con la palma La palma, la palma, este juego va a comenzar Oye, mierda, comienza, oye, comienza a improvisar Vamos, como quieras Hombrito, 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 hombrito Váyase, perfecto, uniquita Hombrito, hombrito Deliciosa Mira, hombrito La vuelta al mundo, señor Messi Mira, mira, mira Hombrito, hombrito ¿Y qué sigue? La vuelta al mundo, la vuelta al mundo Ay, ay, ay Agrega Complot Un cojito J-Peng Complot Cojito, J-Peng A ver, cojito Vamos, hombritos Hombrito, hombrito, hombrito ¿Y qué sigue? Ese es Salserín más que la vuelta al mundo La vuelta al mundo, la vuelta al mundo La vuelta al mundo, a ver, a ver La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta ¿Ahora qué sigue? Tampoco demorada la vuelta Eso Ese, bien, ahí, ahí Eso Bien, va bien, va bien A ver, ahora gane, ahora gane A ver, ahora gane A ver, a ver Eso se llama Tú puedes con los obstáculos y las limitas A ver A ver, a ver A ver A ver Agrega, 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 agrega Tú, 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 agrega Te la paso de taquita, te la paso de taquita, te la paso de taquita A ver A ver Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo Mentirosa Mentirosa Eso Hay Whisky tea, whisky tea Hey, gatita, taquita de taquita de taquito ¿Qué sigue? Oh No hay respeto No hay respeto, señor Mónica, mon, 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 mon ¡Eso! ¡Eso! Ya estás, detaquita, 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 detaquita... ¡Eso! ¡Ya estás! ¡Momónica, Momónica, Momónica! Ahí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy Eso, eso, da por por arriba ahí Hombrito, 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 hombrito ¿Qué sigue? La, eh, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo Mentirosa Eh, sácata, sácata Taquito de, taquito de, taquito de, taquito de, taquito Ahí está Ahí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguérrame Me gusta Mira quién sigue, Doñi Eso, 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 eso No se aparece, no se aparece La vuelta al mundo, la vuelta al mundo Esa es la vuelta a la cuadra Vamos, mentirosa 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 Vamos, eso Eso Rehabilitación De taquito, de taquito, de taquito, de, taquito, de, taquito, de, taquito Eso, está muy bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Increíble 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 Sí Ahí en YouTube, sí, claro que sí Sa, 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 sa Ahí voy Sa, 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 sa La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo Mentirosa Que sigue Whisky tea, whisky tea De taquito, de taquito, de taquito, de taquito Vamos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso Ahí La de cojo, la de cojo Para atrás Increíble Agrega, 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 agrega Agrega, agrega Ahí voy No, se acabó 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 500 salen para cada uno 500 salen para cada uno Un fuerte aplauso para todos No, no, ven acá Ven acá, hermano Un fuerte aplauso para ellos Sí Un fuerte aplauso Y ha sido Hermano Anda para allá Anda para allá Pero este no es el último Ahorita te llamo igual Ahorita te llamo Te llamo el palco Mira, ese está 3.500 soles En entrada ya Viene el segundo tiempo Segundo tiempo Ahí bien se viene Prometo ¿Qué tal la gente la pasó? Dime, dígame ¿Qué tal la pasaron? No, no, no Ya está Ya está Ok O yo ya Normalmente estoy cansado Al final del show, hermano Ahorita ya me agoté Ya te Los genes de gordo Te están afectando Muy, muy temprano Pero tranquilo Esto En realidad Esto lo hacemos Porque están metiendo Estas cosas Entonces acá nos dicen Estira, estira Prefiero evidenciarlo Y que reniegue la persona Así funciona Quiere engañarlo Quiere que nadie se ha dado cuenta, hermano Esto viene solito Mira, mira Ok Es el mismo que hacía El árbol de Navidad en tela El mismo, hermano El árbol de Navidad en tela Es Dimitri Vamos a presentar entonces En el siguiente juego de la noche Esto se llama ¡Hagamos un trío! Este juego se realiza en grupos de cuatro Se les dará una premisa Los tres participantes Tendrán que describir con el cuerpo La palabra que va a aparecer en pantalla Un compañero Tendrá que adivinar la palabra El grupo que haga más palabras por ronda Ganará La gente quiere plata, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Los de arriba quieren plata? ¡Sí! Sobre todo Sobre todo Claro que sí Ok Estamos conectados, hermano Estamos conectados Estamos conectados siempre, mi amor Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Pueden presentar hoy? Ya No 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 No, no Ya Ya está Ya está Ya está Lo hicimos por junio nada más Se acabó junio Se acabó Este juego tiene un valor de 500 soles para los ganadores, ¿ok? Así que nada, ya saben, el primer equipo es Pablo, Mónica, Merli y Emil Ram a la cancha Y la gente un fuerte aplauso, por favor Estoy viendo Mírame, pues Te miro, yo no solo te miro Oye, me quedé con las ganas Yo soy avancia Yo soy avancia Me quedé con las ganas ¿Eh? Proba, es más roba No, de hacer el pasito de YouTube Ah No me hables de ganas, porque Pero hazme un pasito Hazme un pasito El tembleque, el tembleque El tembleque ¿En serio? Solo el pan Solo ¿Eh? Míralo ¡Ya basta! ¡Váyanse! ¡Basta! Ok Oye, está pero Está un fire la chilindrina adulta Ok, tienen que gritar Ya saben Completamente prohibido soplar Esto comienza en Tres Dos Uno ¡Sí! Muchas gracias Es una película, Mónica La momia Sí, sí, correcto Es una acción Ordeñar Sí Es otra acción Jalar Calzón chino ¿Calzón chino? ¡Sí! Gracias No vale, la gente Es un baile ¿Es un baile? ¡Ay, sí! Sí Es el dólar Pombomba Sí, correcto Es otro baile Jajajaja ¿Poldanz? ¡Sí! Es una serie Los Gilligan No Ay, chucha ¡Bien hecho! Buena para ti ¿Estrignator? No No Puta madre Muy bien, Pablo Muy bien Una más Ay, qué miedo ¡Ay, ya! ¡El juego del hambre! ¡No! ¡El juego del caramá! ¡Sí! Es un juego Es un juego Lingo ¡Sí! Es un lugar Es un lugar Lugar Egipto No Es cementerio Funeraria Mortorio El infierno El laberno El que está en medio ¡El infierno! ¡No miren la piel! ¡No miren la piel! ¡No miren la piel! ¡No miren! ¡No miren! ¿Cuál es? ¡No miren! ¡No miren! ¡Burratorio! 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 ¡No! Te hice daño Bueno, te arrancó la piel, ¿no? Te arrancó la piel Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Mucha huevón! ¡Huevón! Eso fue Jumanji para mí Ah, perdón, no, no, perdón Ya sabe que la gente tiene que gritar Nos tiene que apoyar a la cuenta de tres En tres, dos, uno Muchas gracias Es una acción Es una acción Perrear Un momento, un momento Ah, es una acción Ejaculación Ya Ah, éxtasis, clímax Es, es, ven Sí Explotar Vamos Ah, es éxtasis, orgasmo Sí Vamos Es una acción Otra acción Trompo Bailar trompo Sí, 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 está bien, está bien Sí Animal Gallina Animal Pago Pago real Sí Muy bien, chicos Es una situación Una situación Choro Persecución Ah, claro, claro, muy bien Fiscalización Ya Coima Corre, corre, corre Está prepara Preparar el choro Preparar Preparar el choro Batida Sí Es una acción Alentar Qué asco Qué asco Otra vez cojo Otra vez cojo Se le da un gol No Ah Pifiar Árbitro con Chotumadre No No Ay, caramba Eso es horrible Amenazar Dos Dos Cuatro Tres Dos Uno Protesta 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 Ah, protesto Por favor, otra vez tú protesto Vaya para allá Qué asco Qué asco, de verdad Esa marcha, de verdad Qué asco ¿Por qué lucha? No entiendo ¿Quieres jugar? ¿No? Ah, fea Hermano Su mujer contra Jotun Su mujer contra Jotun Su mujer contra Jotun Ya, primero él, primero él Ya, primero tú, ya, venga El adivina ¿Tú adivinas? ¿O quién jugará? Adivinas o tú? Sí, sí, el adivina, el adivina No, ya, tú anda para allá Venga, actúa, actúa Ok Dale, prepárenos Ok Ya, ya está El público tiene que ayudarme a gritar Eso comienza en 3, 2, 1 Muchas gracias Es una acción Ahogarse Caerse, ahogarse, asfixiarse Ataca el corazón Sí Murió, hermano, murió Carro, combi Acabó Choc, accidente Atropellar Sí Sí Mirá, mirá No, mirá No, mirá No, no, no Es una acción Está tu esposa Respita Lamer, lamerse Chapar, orgía Demuearse Sopa Este Curilingüis Curilingüis Felatio Meter, penetrar Da igual Penetrar Meter Sí Meter ¿Meter qué? Sí Es una película ¿Qué? Evita Evita Entre los miserables La pelea de la granja La pelea de la granja ¿Qué es eso? ¿Qué frío? Mira, mira, mira Yo tú Carrera fría El rey El rey Mira yo tú Mira yo tú Espinocho No Pero escucha Frozen Frozen No, no, no No, anda tu sitio ¿Qué pasó? No, no, no Hermano Hermano No, no soy tan Hermano Yo sí Yo tú, yo tú Por favor Por favor ¿Puedes repetirme Olaf? Por favor Por favor Repíteme Olaf Así para la gente Repíteme Repíteme Olaf Libre 6 Un genio Es un genio Anda para ahí Anda para ahí Siéntate Ok, siéntese ahí Vamos a ver cuántos puso Puntos hizo Yo no vi de hermano Y de la jefa ¿Qué te pasa pasando? Ok, dime Ok ¿Quieres jugar o quieres adivinar? ¿Quieres allá? Acá, acá, acá Uy, ¿a quién le ha puesto adivinar? Ahora nos vengamos Ricardo Rodrigo ha dicho algo Y es terrible ¿Qué dijo? Ojalá toque otra vez La palabra cucharita ¿Qué? ¡Ey! Hermano, no Malcriado, eh, señor Usted Eso es roja Eso es roja No hay respeto, señor No hay respeto El público Tiene que ayudarme a gritar Esto comienza en 3, 2, 1 Es un lugar Embarazado Hospital Es el lugar Hospital Eh, quirófano ¿Dónde nacen? Eh, ambulancia Eh, estómago Mamá Eh, vitrin, mamá Maternidad Sí Es una película Es una película El aro, el aro Tú Eh, esposa Ah, ya El señor de los anillos Sí Adivina, pesorco Es un pete, burro Andrés Cuente Condón, condón Sí Sí, correcto, correcto Está bien Sí Sí Ok Policía Policía ¡Eh, oh! Policía Policía ¡Eh, oh, oh! ¡ ע, frío! ¡Oh, oh, oh! ¡Trión! ¡Felicción deportiva! ¡Felicción deportiva! ¡Di, di, 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 di! ¡Eh, chasse! ¡Ah, jajaja! Leche ¿O dónde? Es un concurso, es un concurso Es un concurso ¡Ah! Popo, empujado ¡Siii! ¡Uh! Estoy bueno ¡Fox! 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 ¡Pelea Callejera! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Es un dibujo animado! ¡Vos, Mati! ¡Caperucita Roja! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala a ella! ¡Qué cosa! ¡Pajero! ¡Pinacho! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Cero! 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 ¡Cuál rápido te murió! ¡Cuál rápido te murió! ¡Es mi culpa! ¡Vaya a su sitio! ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡No, no! ¡Ale! ¡Ale, quédate acá! ¡Papi, ven acá! Bueno, ven acá. Ok. Hermano, ¿resultados, por favor? ¿Resultados? Resultados, a boca de urna. YouTube hizo 5. 5 palabras. Y Ale hizo... ¡6 palabras! ¡512 para el equipo de Rodrigo y de Ale! ¡Vos regresamos a su hacienda! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos lo fastidiamos, ya! ¡Vayan para allá! ¡Siéntense! Ok, tablita, por favor. Ok. Conchito, 3.600. Anaí, 3.400. Y la tonta Queen, 2.400 soles, hermano. Increíble. Y Mónica es la primera vez en la historia, hermano. Sí. De los 12 años de trayectoria de este programa. En que va a última, hermano. Pero yo te apuesto que Mónica va a remontar porque siempre hay que apostar en Incavet. Ok. Ok. ¿Qué es lo que viene? Uf. Ok. Ay, este juego sí es bien candente, ah. Ok. Mónica es la verdadera de este juego. Les pido que se excedan con todo, por favor. Ok. Vamos a presentar el siguiente juego de la noche. Esto se llama... ¡Duelo de 8! Los talentos deberán formar dos grupos, cada uno liderado por un freestyler de nuestro elenco maravilloso de Duelo de 8 que yo, en verdad, les pido un fuerte aplauso. ¡La están rompiendo! Ya saben, si quieren saber más de ellos pueden entrar a Premium y tienen un programa especial donde los van a conocer más. Van a verlos detrás de cámaras, van a ver qué hacen. Y a partir de la próxima semana también va a tener los mismos CTM. La próxima semana vamos a tener un programa especial de ellos para que los conozcan en su vida privada, qué hacen, en el baño. Es increíble. Todo por 5 lucas, hermano. Todo por 5 lucitas, ok. Hoy día vienen dos de los mejores... ¡Uy! Acá le metemos, hermano. ¿Ya tienen las duplas ahí o no? Yo voy para allá, yo voy para allá. Ah, ok. Ya empecé a caminar ahí un poco rapero, hermano, ah. Ok. Vamos con este juego que se llama Duelo de 8. Ponme ese beat, por favor. Hay que presentar al primero. El primer cristalero que viene a acompañarnos el día de hoy para ayudar a nuestros talentos. O por lo menos, así se hacen llamar ellos. Quiero que regrese con una fuerte bulla, por favor, a Diego MC. ¡Sí! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte la bulla! ¡Eh, Dios! Para el viequito. ¡Ellau, eyau, 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 eyau! ¡Ellau, eyau, 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 eyau! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¿Qué sucede? Dime que lo sucede. A ustedes yo lo veía desde que yo era un bebé. Por la computadora y las redes. Por eso para mí es un honor lapearle a ustedes. ¿Qué sucede, maniga? La gente ya sabe que esto me intimida. Y yo quiero tener todas las manos arriba. Y al que yo no lo haga, yo le muestro la salida. ¡Eso es verdad! Me dijeron que yo tú me ha venido. ¿Qué ha sucedido? Lo único que quiero yo es que se meta Guspacito conmigo. ¡Ah! Demasiado real. Él es de la selección nacional. Mano, no me importa si tú eres de cristal. Siempre estaré agradecido por llevarnos al mundial. ¡Miríate! 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 Álvaro, 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 álvaro. ¡Dale! ¡Y ahora! Dere sin energía. ¡Dale! ¡Miríate! ¡Ros vemos! ¡Eso es! ¡Miríate! ¡Pero! ¡We jat, viaj! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es! ¡Eso es! En realidad, ¡ERECUITO! ¡Eso es! ¡Eso es! Con el flow sabes que lo mantienes La gente me dice ¿para qué vienes? Es que soy tricampeón de duelo de 8 Y mi campeón de CTM Porque le gano a este payaso La verdad ni lo miro porque ni hago caso Aparte ustedes saben lo que ya prefieren Hoy día tienen que votar para que ganen las mujeres Y aunque no me digan Mi flow tiene la pluna, mi talento te da pa' ir como a ti Pero una lacuna, si no votan por las mujeres Les voy a regalar flora y si no les gustan las mujeres Pues me convierto en una ¿Cuál es el problema nene? Mi flow sabes que te entretienes Se mantiene y nunca se detiene Se lo digo y están de testigos Loco, yo quiero batallar contigo Señores, déjale un fuerte aplauso Tranquilo Jorge Hombres y montañas en sus posiciones Hombres y mujeres, pónganse Vamos a comenzar Emil Ram y Mónica Comienza Emil Ram con Diego En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Los grandes saben que vengo con rap y con 3 mil razones A mi me han dicho Mónica que tu bien comes Por eso mi amigo tiene muy buenas intenciones Quiero meter mi camote entre tus chicharrones ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Pierre la respuesta! ¿Cómo dicen? ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, ok! Muy buena esa respuesta, pero yo creo que tú no tienes ni actitud. Te falta un montón para enfrentarte contra los mejores del Perú. ¿Por qué no cuentas lo que pasó en Cancún? ¡Todos tiraron menos tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estás revelando, te crees! ¡Mónica, no, no! ¡Mónica, no, no! ¡Mónica, no, no! ¡Ya, yo, yo, yo! ¡Ya, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, 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 tú! Tienes la respuesta con demasiado arte. La gente ya sabe lo que yo voy a contarte. Mónica, la tí te ve como un auto del parque. A mí me dicen grúa porque quiero levantarte. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuidado con eso. ¡Tenemos respuestas, tenemos respuestas! ¡Están, están, están preparando, sí! Dos minutos con la mano para arriba. ¡Ok, ok! ¡Tenemos respuestas con la mano para arriba! ¡Oye, Mónica! ¡Que le diga! ¡Entres dos! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, perdón! ¿Qué le pasa, mitón? ¡No tiene respeto ni nada de sazón! ¡Me quiere ganar pero no sabe de improvisación! ¡Habla de grúa, perdón! ¡Con esa varita va a levantar tremendo camión! ¡Pene corto! ¡Te dijo pene corto! ¡Ok, ok! ¡Rojo, Mónica, Verde, Emilran! ¡Me muestran el color por el cual han elegido! ¡Rojo, Mónica, Verde, Emilran! ¡Sí, Rojo! ¡Mónica! ¡Móniquita! ¡Móniquita, Móniquita, Móniquita! Rodrigo y Anaí. ¡Anaí! ¡Vamos, Anaí! ¡En tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Señor artista! ¡Usted es tan bonito que parece hasta modelo de revistas! ¡Tiene una película y es el protagonista! ¡Pero lamentablemente, cero vistas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vayan al cine, por favor! ¡Vayan al cine, vayan al cine! ¡Es la primera vez que es protagonista y no ha ido nadie! ¡Rodrigo es el protagonista! ¡Sí! ¡Rodrigo es el protagonista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero viene la respuesta de Rodrigo en tres, dos, uno! ¡No! ¡Por que no te digan! ¡Sabe eso murió a la altita! ¡Y no importa si tu peli no tiene muchas visitas! ¡Me han dicho que ella cocina de una forma rica! ¡A esa torta de chocolate le falta esta lechita! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fuerte! ¡Y la respuesta ya viene en tres, dos, uno! Mira, ganarte a ti es tan fácil como pasarme un juego Por favor, ponte para aquí, no estés hablando con él, habla luego Lo que te digo no viene de relevo Esta es mucha sartén para tan poquito huevo Confirmo, es poquito, confirmo, es poquito Es bien poquito, ah Codordis, codordis Mira cómo lo digo Oye, mira cómo en el... Es, dos, uno, vamos Hay que entender que yo voy a conocer Esa cara en el cine, todo el día lo voy a ver Me han dicho que mi causa en el cine es el rey Ven a mi casa y hacemos 50 sombras de crey Uy, qué proposición Él quiere con todas, él quiere con todas En tres, dos, uno Está muy bien muchachas, ¿por qué no vamos a compartir? Al cine yo las invito a salir Pero algo te tenemos que decir ¿Dónde pasar tu película? Para no oír Uy Hermano, no lo dejan tranquilo, normal ¿Pero viste cómo se unieron? Sí Hicieron el callo que, aumentado diez veces Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Como mide la máquina La parte de la compañía Tampita de contrabando Con el mano que había una máquina En el que me boté Y no pone el ritmo Regatanga El niño que la cana Te pone el ritmo De la noche Llego la cacho Vamos Vamos Y la baila Y la esa Y la canta ¿Cómo dices? Ja Deje Deje Y la controla La gente sabe Que hoy tenemos casa sola Ella se hace unido Porque no pueden sola Tú agarras la morena Que yo agarro la chibola Rojo Anaí Verde Rodrigo Verde Rodrigo Rojo Anaí Rodrigo Arriba se la llevó Rodrigo Completamente Pero no podemos hacer pago Pablo y la tonta Por favor Pesada eres Pesada Me cades mal Te odia Y la palma 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 En 3, 2, 1 Como demasiado de comida me empacho La gente ya lo sabe que es rap y no palpacho A ella es mi borracho Ella es la hermana engreída de Carlos Cacho Sí, confirmo, confirmo Se parece Vamos todos con la respuesta Y se pone buena la fiesta Vamos todos con la respuesta En tres, dos, dos, uno Si tiras rimas de mierda No tiene ni actitud Te falta un talento hermano Lo mejor de Perú Él se parece a un minitú ¿Les puedes contar a la gente Que usa se levanta de shoes? ¡No! ¡Es la fulera, hermano! ¡La fulera! ¡Es verdad, yo lo he visto! ¡Es verdad! ¡Yo lo he visto! Esta gente se pone encendida En tres, dos, uno Una magia de amascada Pura y eterna Mira que se floga Esa vestimenta Es una cosa leyenda Veo pa' allá y digo ¡Qué mierda! ¿Ese es tu pelo O ya te vino la regla? ¡No! ¡No! No hay respeto En este programa Se acabó el respeto Se acabó el respeto, hermano ¡Ahora sí! ¡Con la respuesta! En tres, dos, uno ¡Ey, ey! ¿Sabes que tengo el talento Siempre rapeando rombo las instrumentales? Estos raperos me quieren igual Pero ¿sabes que con nosotros No son iguales? Dile algo que sí vale Al menos a mí me viene la regla A ti, leche, ya no te sale ¡No! 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 ¡Es la verdad! ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Sí me sale Sí me sale Sí me sale ¡Celera la votación! ¡Ros! ¡No para mí! ¡Tonta! ¡Verde Pablo! ¡Toncho! ¡Susupers! ¡Ya! Ok, ok Viene Goncho, viene Goncho, viene Goncho 20 años improvisando el Goncho ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! 20 años improvisando el Goncho Ok, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? Por favor, el Targón Primero Ok, Berly pide que empieces tú ¡Va a comenzar Goncho! APT Toda la gente con la pata para arriba Por favor, la pata para arriba Toda la gente con la pata para arriba En 3, 2, 1 ¡No quiero! ¡No tengo un Cooper! ¡No tengo un Cooper! La gente ya no sabe Realidades que se fúten Hoy te quiero decir algo Que siempre lo supe Yo soy tu Kevin Arnold Puede ser mi Winnie Cooper ¡Uf! Ok, ok, ok ¡Qué raro ver eso, hermano! ¡Un viejo! Rima vintage, rima vintage Los años maravillosos Winnie Cooper Así es En 3, 2, 1 Mira, tú eres un preparado Porque las preparas Este rapper no tiene mi flow No se me compara Tú ser su Arnold ¿Con qué cara? Me estás ofreciendo algo Que no se para ¡Uf! 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 Tiene toda la razón ¿Lo confirma, Jorge? Todos lo sabemos Todos lo sabemos, sí Yo he hecho todo mi esfuerzo Y nada Nada ¿Nada? Yo lo he reanimado, hermano Y nada Cero En Philadelphia Yo nací, crecí Con goma de bajar Y baquetera feliz Siempre tranquila ¡Vamos! En 3, 2, 1 ¡Vamos! Si a la magia Como una pintura rupestre Yo veo el cielo Buxer, boca azul y celeste Hoy ganamos Cueste lo que cueste Buena rima Te mereces un dedo Perdón, este En 3, 2, 1 Ok, yo sí soy un rapero Y como rapero me valgo Encima yo soy un caballo No fallo, siempre cabalgo Este rapero me suena de asalto Tu barro es muy larga ¿Quieres compensar algo? ¡Sí se me para! Señor, votación ¡Votación! ¡Sí se me para! ¡Rojo para Merli! ¡Verdes para Rocho! ¡Rojo para Merli! Eh... ¡Uf! A ver Está este Es rojo ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Se lo lleva el rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! Ok, es rojo Regresen a sus posiciones muchachos Queremos agradecer Es que no me canso de decirlo Porque estoy orgulloso Porque esto no lo hicimos nosotros Esto lo hicieron ellos Es correcto Un día lo vimos Ahí en la cúpula Lo vimos ahí en la plaza Lo vimos ahí haciendo su... Les dijimos ¿Hoy no quieren hacer algo? Ellos dijeron sí O sea, dijeron Vamos a hacer este reto Vamos a hacerlo de una vez Y ahora La gente de España De México De Argentina Los está mirando Los está adorando Porque esto es duelo de ocho ¡Cómbra los hijos! ¡Cómbra los hijos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Por favor! ¡Pijay! Y Diego Sigue lo que en todas sus redes Sigue lo que está apareciendo por acá ¡Síganlos! ¡Gracias! ¡Síganlos! 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 Por favor Ok ¡Uf! Los talentos formarán dos grupos Donde tendrán que componer corporalmente Una foto que veremos en pantalla Durante 10 segundos El público tendrá paletas para elegir Cual de los dos grupos es el ganador Posiciones, por favor Ok Ok Rojo equipo de Ricardo Verde equipo de Jorge Ok Me gusta Rojo equipo de Ricardo Verde equipo de Jorge Suéltame la imagen en pantalla, señor director A ver ¡Me mordió! Ok 3, 2, 1 Compongan CTM Cero Stop Stop Ok Bueno, están terminando Ahí está Ok Ya está Me cagaron Ok, ok Tú primero Porque eso puede terminar mal En unos segundos Ok Aquí tengo Al gato bollerista Que está allá a la derecha Hermano Tengo a Esa mantita Arrugada Ajá La veo Tengo al gato siendo mordido No Tengo A Rodrigo y Merli Nada más No tengo otra cosa Ok Día día A Rodrigo y Merli Tengo Este Esta frazada Rosada Que está allá acá Sí El gato Es abstracto Se ha puesto al revés Debió tener la cabeza hacia afuera Pero no Tengo al tiburón Tengo la lengua roja del tiburón Y hay un gato acá abajo Hermano Que está ahí Mira Bien trepado Ahí Ahí que parece que no sale Pero ahí está bien escondido Hermano Ok Votaciones Rojo para mí Verde para El equipo de Jorge Rojo Verde Ok Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Ok Ok Para mí Punto para Ricardo Ok Vamos con la siguiente foto Foto en pantalla Por favor Patitos al agua Perfecto 3, 2, 1 CTM Tiempo Por favor Hermano Tú comienza Acá está El flotador De avión Hermano Flotador Flotador de avión El flotador El otro flotador Lo de brazos Lo de brazos Se está desinflando el otro Y esto que Ah calzoncillo hermano Ese es el calzoncillo rojo Que está ahí Ok Es un poco difícil Es un poco difícil de interpretar Yo tengo Mira hermano Yo tengo aquí Todos los flotadores Pero quiero No sé si podemos hacer un close up Mira esta cara hermano Mira en la pantalla Es la misma Está igual hermano Es la misma Tienes toda la razón hermano La misma cara de huevón Está ¿Qué están haciendo? Ah el flotador Ah el flotador hermano Mira ese flotador Ok Votaciones Rojo para mí Verde para Jorge Se lo lleva Ricardo Rojo Vamos Otra foto más Me gusta este juego No me mire feo El tomachito es 3, 2, 1 Vamos Ok hermano Tú primero Hermano Tengo la mano Que sujeta Este pescado Hermano Muerto Sorprendido Perro chusco A diferencia de la foto El dueño Que está cargando Y no me vas a creer Pero tengo A todo el océano Aquí Hermano Yo tengo aquí Al pescador El pescador hermano Ajá Que es el mismo El inflador Por si acaso Es el mismo Tengo El pescado Este hermano Es este Piraña Tengo el perro Y las orejas Hermano Aparte Tengo las orejas A parte Ok Rojo Ricardo Verde Jorge Votaciones Verde Verde punto para Jorge Hermano Te cae con el mar Una más Ok La última La última La última Vamos Foto en pan A ver Vamos a jugar con alguien del público A ver ¿Quién quiere jugar? Señor Usted que se paró a bailar por favor Usted 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 Tú como equipo Jorge Tú eliges uno para ti Ya A banderita Banderita Perú Banderita Perú Ven 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 Vuela Vuela ¿Cómo te llamas? Alonso Alonso ¿Quiénes son? Mis hijas Mi esposo y mis hijos Cuatro mujeres un hombre Pero es que escandalosa Están salidos Son gristones Son los casas Son los casas dice No voy a sentir la palabra Son los casas Hermosa Un gran papá Un fuerte aplauso Atreve a sus hijas A jugar ¿Cuántito en pantalla por favor? La caída de Carol D Ok 3, 2, 1 CTM Ok Ok Hermano Stop Tengo a Carol G cayéndose Es Carol G G G G G Carol extra G Extra G Extra G XG Carol XG Tengo acá los bailarines hermano Este también se está cayendo Está tropezando hermano constantemente ¿Tú qué tienes? Yo acá tengo la versión vernacular La caída de Chacalón hermano Es Chacalón hermano Y tengo aquí todos los personajes hermano Así es De la nueva crema De la nueva crema Rojo Mi amigo de aquí Verde Mi amigo Diego Armando Uy Está bien reñido Empate 100 soles para cada uno A la mierda A la mierda Fue un empate Doctor Pal pollito Pal pollito hoy día Claro que sí Cuidate papá Para ti papito lindo Mira como se va 100 mangaso Vaya por allá Vayan a su sitio Para todos mis talentos Y para los talentos del público Que lo han jugado espectacular Ok Tablita por favor Ya estamos ya Como mínimo Alguien hoy día se va con 4 mil soles hermano Como mínimo mínimo así Mínimo recontra mínimo mínimo Muy mínimo O sea es lo mínimo Anaí 4 mil 300 Berlín 4 mil 100 Y Rodrigo 4 mil Y yo recordarles que esa plata No se la llevan ellos Ellos no Ellos ganan su sueldo Lo que ustedes ganan Lo que ganan son ustedes Amigos míos Así es Ustedes van a llevarse Todo el día de arriba Seguimos con el juego Este juego se llama Y va gracias a Tukan Vista Nuestro primer auspiciador Así es Tukan Vista Cambia tus dólares En Tukan Vista Charada Mantequilla Un fuerte abrazo Charada Mantequilla Vamos a jugar Gracias a Tukan Vista Cambia tus dólares Al mejor precio Ya sabes Tu mamá Está vieja Ya no cambia Pero tus dólares Si cambian En Tukan Vista Así es Es correcto Está en segunda fila Tukan Vista ¿Dónde? Ahí está Lo de Tukan Vista Gracias hermano Ok Mira como Como se nota Que trabaja con plata Porque le han reventado la mano Si, si, si Está un yes Ok hermano Vamos a jugar con el talento Para poder aumentar Esa tablita Ok Así que ustedes me tienen que decir Con quien voy a jugar Por cada palabra que adivine Le subo 100 soles a la tabla Rodrigo Esto comienza en 3, 2, 1 CDM Ahí dice No se hace el sonido Correcto vamos Sin sonido Sin sonido Cambiar foco Ya vamos Encendedor Cigarro Prender un cucho Prender el encendedor Prender un cigarro Bailar 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 Avión Alas Bebé Cargar bebé Cargar bebé Amamantar Cortar Tijera Podar Podar Tijera Tijera ¿Qué mierda es eso? Otra Violín Trombón Acordeón Ya Si Trompeta Flauta Guitarra Saxofón Si Teléfono Celular Aló Llamar Ah pica 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 Si Ok Aplaudir para abajo Foca Foca Caer Caer Orca Nadar ¿Qué es eso? Resorte No digan nada Caer Morder CTM Caca Morder Aplaudir Arriba mira Aplaudir No sé qué es eso Atrapar Chapar Volantín Cocodilo Si 10 segundos Tetas Senos Pezones Mamba Pezones Corsés Sosten Si 1-0 Tiempo 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 Oe causa Oe mano Oe Amarra tus hijas Me han hecho así Mano No quería ver Weón Puta me distrajeron Weón Me sacaron Puta sostén La buena pa Weón Rodríguez 10 palabras 10 palabras Se suman 1000 soles Más en la tabla 5.000 Varios Varios El sitio Hermano ¿Qué te parece Si jugamos Con Merli Y con Anaí Y así la gente Se lleva un culo de plata? Ok Que venga por acá Merli Venga por acá Cheguita Merli Venga por acá Ok Merli ¿Estás lista? Por cada palabra Merli Te sumo 100 soles A tu tablero 100 soles Recuerda mirar a todos A los de arriba A los de abajo Sí, correcto No vale soplar, chicos Soplar Correcto Soplar, no cuenta la palabra Fumar Pucho Cigarrillo Chigarro Parecido Trocho Pipa Sí Desmayarse Morir Fiebre Sí Capucha No te dan Jorobado Sí Ciego Sí Correr Pisotar Pisotear Saltar Pisar Hacer puña Mírale allá Mírale allá Mírale lo que está haciendo Zapotear Sí Nadar Tojar Cajón Cajón Sí 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 Díceps Tríceps Antebrazo Brazo Sí Marinera Pañuelo Sí Mandar un beso Comer un helado Chupetín El helado Sí Caja Nadar Bucear Bucear Rascar Comer Mira arriba Cena Almuerzo Mesa Tiempo Tiempo Cuarto aplauso Cuarto aplauso Doce y suma 1200 soles Va a ser su tablero 5300 Ok Anaí Ven acá Punteando a Merli Punteando Rodrigo y Anaí O sea O sea Hoy día Más de 5000 soles De todas De todas Hermano No sé De Canaí Nadie viene Ni una O sea Más de 5000 soles Es increíble Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos gente Arriba Yo estoy mirando Yo estoy mirando Arriba Y abajo Para ver Quien se va a llevar Los 100 dólares De Tukambista La producción Está buscando Quien es la persona Que mejor actúa A lo largo de la sala Y una vez terminada La participación de Anaí Me dirán por aquí A quien subo Así que depende de ustedes Esto comienza en 3 2 1 CTM Orejas Borro Sombrero Casco ¿De qué? De moto Sí Silencio Elefante Silencio No vale La divina no vale Elefante Trompa La divina no vale Sonido La divina no vale León Tigre Parecido Pero Pantera Gato Lugo Sí Ave Águila Paloma Cóndor Malagua Malagua ¿Qué cosa? Ala Sí Ojos Antiojos Visor Lupa Sí Cargar Enganchar Enganchar Enchufar Cargador Sí Vello público Vagina Pantalón Calzón Barriga Ombligo Menstruación Dolor Si dice la primera palabra se la valgo La primera palabra se la valgo Adentro de Adentro de Hagan cosas Chiquito Palmada Hubo Cara Pepa Sí 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 Barriga Dale 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 Un poquito más Te doy 10 Tres Nueve Hada Ocho Pescal 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 Seis Chancal Cinco Martillo Cuatro Juicio Tres Palmada Dos Uno Tiempo 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 Mosca Mosca Yo me decían mosca Me decían mosca Ok Espérate Espérate A ver Están haciendo el conteo Es de control Están haciendo conteo Y descontando las que soplaron Escúchame Todos han hecho así Pero había uno que estaba Increíble Anaí Hizo 7 puntos 700 soles más Se le iba a ir a por allá Por favor 700 En total Tabla Tabla Dame la tabla Quiero ver la tabla 5.000 5.000 Y 5.300 Alguien hoy día se lleva 5.000 soles Mínimo 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 Ok Ya la tabla La cerramos aquí Por favor Producción Elígeme A alguien Para que se lleve Esa plata Por favor Quiero que se la lleve Rojo Amigo Guinda Tú sube Ven para acá El del peluche Peluche Ven Ven peluchito Tienes un minuto Para hacer 5 palabras Si haces 5 palabras Entras al juego Ok Listo Vamos Ok Están ahí arreglando Automáticamente quedas Eliminado Si no quedas eliminado Y te das a tu casa Es más Te quito 50 dólares Que tengas en el bolsillo Tengo tu número de cuenta Así que te lo voy Ok 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 Rodrigo ahí Atiende a mi amiga Que atento Que atento eres Rodrigo Increíble Atiéndela Rodrigo por allá No, no Atiéndela Espérame un ratito Espérame un ratito Ahí te vas a jugar Rodrigo encárgate Ese Rodrigo Ok Un minuto en pantalla Tienes que hacer 5 o más Si haces 5 Ya estás dentro Vamos 3, 2, 1 CDM Ayúdenlo No sean cagones Cigarro Fumar Ok Fumar Sí Pulsera Reloj Brazo Antebrazo Anillos Si alguien sopla Lo voto Radial Cúbito Hueso Sí Escendedor Playstation Jugar Control Ok Ok Vamos Llorar Pestañas Sí Mirar Hablar Whats Whatsappear Es una acción de hablar Whatsapp Pero en otro idioma Snapchat No Ya Es cuando cambias el lenguaje Mira, mira ¿Qué está haciendo? ¿Clausio? Sí Sí Brazo Mira, míralo, míralo Ya, lunar Sí 3, 2, 1 Espacio Seleccionó Ok, anda con Rodrigo por favor Ahora viene mi amiga Permíteme Era volcán Ok, no te voy a decir todavía Cuántas hiciste Hola, ¿cómo estás? Siéntate amiga mía Ok Esto comienza 3, 2, 1 CTM Ey, míralo ¿Pello? No Ahí hay dos Hay dos, mira ¿Vecículos? Pero, ¿cómo se le... ¿Puegos? Sí ¿Atrapar? ¿Agarrar? Mira, míralo Pero míralo Mira lo que hace con la boca ¿Mascarilla? ¿Mascar? ¿Mascar? Parecido, mira ¿Al comer? ¿Morder? Sí Sí Silencio Sí Sí Cuando no te gusta Pelea No, no te gusta Es una acción Asco No, es una acción No te gusta Votar Lo voto Termino Lo terminas, lo votas No Termino, lo... Corto Lo rechazo Sí Rechazar Escribir Firmar Rasgar Lavar Cerrar Ok, con lo que rayas ¿Qué es? Escribir Mira, ¿cómo hace? Lapisero, lápiz Rasgar 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 Tiempo Ok Póngase de pie, por favor Señorita Venga por acá, amigo Por aquí, por favor Lamentablemente la vida es dura, hermano A veces uno tiene que aprender Asumir Que a veces las cosas no salen bien Los dos hicieron dos palabras Así es Las demás fueron canceladas por el público Así es Canceladas por la piconería Así que nada Un fuerte aplauso para ellos Retírense, por favor No, mentira, mentira Mentira Ok Dijimos que tenían que pasar las cinco palabras para estar dentro del juego Ok A mi amiga Mi amiga hizo Caer 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 Hiciste cinco Ok Y tú Ok, fuerte aplauso Fuerte aplauso Ya se aplaudieron Un aplauso Y todos aplauden Así que Y mi amigo hizo seis palabras Amos www.tucambista.p O descarga su app Y use el cupón CHAPATUMONEY Para obtener un mejor tipo de cambio Ya tú sabes Que nosotros Tú sabes Ya, ¿cómo es? Por si acaso Esta platita en dólares Fue gracias a Tucambista Ya lo sabes Ok En el Perú quizás Poco a poco cambiará Pero lo que cambia ahora Son tus dólares En Tucambista Les dieron Un papelito Cuando entraron ¿Sí o no? ¿Dónde están los papelitos? Arriba los papelitos Arriba los papelitos Arriba Ok Quiero invitar a mi amigo A mi amigo Jotun Para que haga entrega Él mismo Hermano Mira, mira Está su esposa Acá por favor Respeten Respeten un poco Acá también está mi marido Dísela Pendeja Ok, hermano ¿Me puedes hacer un gran favor? Estas lindas camisetas Que gracias Que nos has regalado ¿Qué te lo has pasado Antes que todo? No, muy bien Espectacular Espectacular Y has jugado muy bien Un fuerte aplauso para él Claro que sí Lo hice increíble Podrías venir otro día Has jugado muy bien El baile Podrías venir otro día A jugar también Claro que sí ¡Bien! Me gusta Bueno Camisetas Que no son cualquiera Bueno, es camiseta De hecho que usó En el mundial Del 82 Y esta en el 36 Hermano ¿De verdad? En el 1936 Hermano Usaba por YouTube Excelente Increíble Ok Hermano, tú mismo Sácame dos papelitos de aquí Ok Con tu mano No quiero que Mira Papelitos arriba Papelitos arriba Para ver quién se los lleva Dos camisetas firmadas Por mi causa 6, 3, 9 ¿Quién? De arriba Venga para acá Ok Es justo Es justo Claro que sí ¿Por qué cada vez que viene una chica Rodrigo la recibe? No sé hermano Muy harto Venga por acá Tú mismo hermano Entrégale Está primera ganadora Ok Un aplauso para ella A por de nada Se llevó su camiseta Uno más Este lo saco yo Es el 8, 9, 6 8, 9, 6 8, 9, 6 8, 9, 6 Claro que sí Conforme señor notario Se llevó su camiseta también Y su besito de YouTube Hermano Humano Te conjale yo Ya está Y con esto Despedimos a mi causa A mi hermano Un fuerte aplauso para él Deportista increíble Yo sigo tú Ricardo Ricardo Es momento Del juego final Un fuerte aplauso para el juego final Vamos ahora sí ¿Quién se lleva? 5,000 O 5,000 Juega con Rodrigo 6, 6, 9, 9 6, 9, 9 4, 6, 5 Con Anaí Y con Merli Por 5,300 7, 80 Vamos para arriba Gracias 4, 6, 5 Correcto Para arriba Gracias Un fuerte aplauso para ellos tres Por favor fuerte El público de CTM no explicó Igual te aplaudes Te vienen de todo su apoyo Comenzamos con Rodrigo Comenzamos con Rodrigo Espéreme por favor a Anaí y Merli Y sus parejas por allá Espéreme Ok Váyanse para allá ¿Con quién está Ricardo? ¿Cuál es tu nombre hermano mío? Luis Luis Tienes que hacer la mayor cantidad de palabras La mayor cantidad de palabras Porque luego vendrán ellos Y podrían ganarte Asegura todas las palabras que puedas ¿Ok? No vale soplar Si no queda eliminado el participante Esto comienza en 3, 2, 1 CTM Un lugar donde se entrenan cosas Esta es una Gimnasio Cantolao Gimnasio Cantolao No No Donde se estudia Donde El municipal El club municipal Se le conoce como la La Escuelas de baile ¿Cómo se llaman las escuelas de baile? Escuelas de baile Velencio Escuela de baile No 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 le cuento Como un instituto Como un centro Como un centro de baile No Ay Dios mío Este Vamos Academia Sí Siguiente Manejas bicicleta Es el deporte Se llama El deporte Ciclismo Sí Sí En un juicio El que dicta la norma final Es el Juez Sí Sí A sus zapatos Zapatero a sus zapatos Sí El presidente Vicepresidente ¿Cómo se llama el castillo? Sí Tiempo Ok ok Muchas gracias Presidente Vicepresidente Ministro Viceministro Hizo cinco Cinco Si tú haces seis Estás arriba Pero si luego no aseguras Y la otra hace siete Te jodiste Tú podrías llevarte Cinco mil Soles Ahorita En efectivo En efectivo Ok Todas las palabras que puedas No te pongas nervioso No te quedes callado Prueba con todas las palabras que quieras Esto comienza en Tres Dos Uno Set Es una fruta Con lo que también se hace jugo Es un poco ácida Chicha y Limón Una fruta Una fruta con lo que se hace jugo Es amarilla Adentro tiene pepitas Chirimoya Está la chicha Está también este jugo Es un refresco Que lo hacen en la casa Tiene pepitas Es amarillo Limón Papaya Una fruta redonda 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 que adentro tiene pepitas Y se hace jugo Marucuyá Sí Si te vas de viaje Te vas a hacer Turismo Sí Es un plato típico de la selva Panes Sí Cuando alguien está embarazada Se dice que viene la Avestruz Vamos Es otra ave Es otra ave Vamos Cuando alguien está embarazada Viene la Es otra ave Que trae al bebé Tiene un pico largo Vamos Mierda Vamos Ahí lo tienes Lo tienes Es un ave de pico largo El avestruz hermano Trae bebés Trae bebés Trae bebés Es el lindo cuento El lindo cuento hermano El avestruz trae bebés Avestruz Ok Quiero decir que Chicosito Rodrigo Ok Hizo cinco Pero fácil de superar Vino Schneider Hizo tres palabras Inmediatamente queda eliminado Si tú haces seis Si tú haces seis Te habrás llevado cinco mil Trescientos soles Ahorita en efectivo Ahorita Esto comienza No vale soplar Soplan y la friegan a ella Porque no la cuento La vas a perjudicar Tres Dos Uno CTV Están bajo el agua Son unas criaturas Que no sabemos si existen o no Tienen cola Sirenas Sí Es un jugador de fútbol De Brasil Que siempre actúa Se tira al piso Neymar Sí Estás en el mar Estás en un barco Estás Capital Estás tú Manejando Conducir un barco Conducir un barco Silencio Capitanear No Por internet ¿Qué haces? Cállese Entonces internet a buscar A A Capitán No 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 Se parece a un Silencio A un Nada Barco No Barco Yate Estás buscando cosas en internet Estás Estás No ¿Chantien? El barco 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 Se lleva Cinco mil Cinco mil Navegar Cinco mil soles ¿Quién lo diría, hermano? ¿Quién lo diría, hermano? Lo tenía todo perdido A 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 Mil soles Palabras Cinco mil Lucas Apuere mi Conso Fuerte aplauso Por ahí Y bueno Hasta aquí CTM Gracias Nos vemos Gracias Fuerte el aplauso Chau 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 a tu causa, tráelo, pero tienes que entrar a dónde. Aquí. Chapa tu money. Link acá. Entra para que vengas. Tienes que venir acá a vernos.